¡Hola chicos! Vamos a ver sistemas de coordenadas en el espacio. ¡Yay! Hasta ahorita nosotros ya conocemos las coordenadas rectangulares o también llamadas coordenadas cartesianas, que se usan de la forma XYZ, donde X es este eje, Y es este eje y tenemos este otro eje que es el eje Z. Para ubicar un punto en estas coordenadas lo que hacemos es ver cuánto avanzó en el eje X y luego cuánto se avanza en el eje Y y posteriormente en el eje Z. Por supuesto podríamos empezar subiendo en el eje Z, luego avanzando lo que toque en el eje Y y posteriormente en el eje X. Por supuesto también podríamos avanzar primero en las X, luego en las X y posteriormente volver a subir en las Z. Y creo que ya entendieron la idea. Y es que lo importante no es con cuál coordenada empieces, sino que avances lo que toca en cada coordenada en su respectivo eje. Aparte de las coordenadas rectangulares o cartesianas, tenemos las coordenadas cilíndricas y las esféricas. Y no es que estos sistemas de coordenadas del espacio sean los únicos, pero sí son los más utilizados y más frecuentes. Y es que en base al lugar geométrico que queramos expresar o analizar, pues podemos escoger qué sistema de coordenadas nos conviene más. Por ejemplo, para la pelota diría que las esféricas, para la vela las cilíndricas. Para este cubito todo divertido, pues las rectangulares o cartesianas. Estas zonas nada más las pusiste y me antojaron y estos brócoli nada más es para que recuerden comer verduras. Una pregunta interesante sería, ¿qué coordenadas convendría utilizar con unas Winnies? A mí sí me ocurre cómo capturar su lugar geométrico adentro de un cilindro, pero la verdad es que yo no encerraría a Winnies, así que esta pregunta no importa. Lo que importa es que les presente las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. En el sistema de coordenadas cilíndricas vamos a tener las coordenadas R, Teta y Z. Y aquí tenemos una página de internet donde nos explican un poquito acerca del sistema de coordenadas cilíndricas y nos describen quién es la R, quién es la Teta y quién es la Z con dibujitos. Pero no se apuren chicos, voy a hacer un video acerca de este tema, por supuesto. Como una descripción rapidísima de las coordenadas cilíndricas les diría que lo que hay que hacer para ubicar las coordenadas de un punto es agarrar el punto, dejarlo caer al plano XY o al piso y luego calcular la distancia que hay del origen al punto. Y posteriormente checar el ángulo que se hizo cuando hicimos este radio utilizando ahora este eje. Entonces mi coordenada Teta es este angulito de aquí. Otra forma de ver a la coordenada R sin dejar caer el punto pues puede ser checar la distancia del punto al eje Z. Si también queremos ver la coordenada Teta sin bajar al suelo lo que tendríamos que hacer sería considerarnos el plano que resulta de deslizar el eje X para arriba y para abajo. Y una vez que lleguemos a la altura del punto calcular ahora sí este angulito. Y ahora lo que nos toca es hablar del sistema de coordenadas esféricas. Las coordenadas que utilizamos en este sistema son Rho, Teta y Phi. Donde la coordenada Rho de un punto va a ser la distancia del centro al punto, es decir, su coordenada radial. Luego vamos a tener su coordenada polar. Que es esta coordenada Teta que es la que resulta de dejar caer nuestro punto al piso y medir este ángulo. Así como en las coordenadas cilíndricas. Dejamos caer nuestro punto y checamos el ángulo que se hace con el eje X y el rayito que resulta de dejar caer el punto. La siguiente coordenada, es decir, la Phi, a veces conocida como la coordenada acinotal, es este ángulo de aquí. Es decir, el ángulo que se forma entre el semieje de la Zeta positivos y el radio, es decir, el rayito que va del centro al punto. Por supuesto, también ya hice un video explicando las coordenadas esféricas. Y así pues van a poder conocer a detalle cada uno de estos sistemas y a poder hacer conversiones entre un tipo de coordenadas y las otras. Por lo pronto ya les presenté los diferentes sistemas de coordenadas que se utilizan en el espacio y les dejé unos dibujitos bien simpáticos que hice con mucho cariño. Este, sí chicos, son estos de aquí. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos. Gracias.